Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Radio Televisión Grupo Monzares Carilda Oliver Labra Como una mujer de absorto Apenas quedé sin nombre Mudaron en dos los pianos No me bastaban las manos Para estrujar aquel nombre Habrá ya nada que asombre Como este beso a traición Desde entonces mata el son Dicen nunca las arecas Sonando a unas guiras secas Anda el poco corazón Hoy declaro un amor roto Que no logra deshojarme Nada ha venido a sanarme En el borbotón donde agoto Tú siempre soy ¡Ah, qué dinoto milagro! El que se prepara Me cogí una trampa rara Sin esperanza ninguna Tengo sed Pido la luna Y nadie vive en mi cara Pero esta pena la aborto Este dolor me lo quito Destrozo, recuerdo y grito Los mando al diablo Los corto Como una mujer de absorto Polen que siempre se inmola Le doy el turno a la ola Porque quiero Porque sí Pues es cierto que perdí Pero la luna vuela sola Bien Y ahora Y ahora Grupo cero Grupo cero Grupo cero Grupo cero Explica Simplifica Divide Y ama libertad De pronto Entró la libertad La libertad Es feroz La libertad No tiene nombre Ni parientes Ni estatua La libertad Es feroz La libertad Es delicada La libertad Es Simplemente La libertad Desde el centro neurálgico De la Moncloa Poetas despiertos En acción Bueno, empezamos entonces Tú, tú Empezamos Un, dos, tres Somos la tercera edad Y queremos Reventar De una vez Para siempre El régimen Militar Que nos están Preparando Para vivir La vez Que nos están Preparando Para vivir La vez Hemos Descubierto Que nos Quieren Viquitar No tanto Porque nos Odien Sino Porque no Habrá Pan Queremos Hacer Saber A los Señores Ministros Que pan Ya hemos Conseguido Y es Por eso Que venimos Para pedir Para pedir Para pedir Libertad Para pedir Para pedir Para pedir Libertad Libertad Sobre Los árboles En lo alto De las Obras Libertad Bajo Los pies De una Dedicada Tarde Libertad Barra El amor Hasta Hasta Los Ciento Cuarenta Y jubilación Queremos Después de Cumplir Los cien Señores El gobierno Y jubilación Y jubilación Duda Dora Escucha Cada riesgo gris, conseguirá una verdad. Si no nos dan pelota y a ver que no mejora, en menos de quince años tomaremos el poder. El dinero debe pensar y a todo a la salud y para la educación cobraremos un impuesto a todos los ciudadanos hasta que cumplan cien años. Y si alguien me pregunta quién cuidará la frontera cuando venga el invasor. Cuando venga el invasor, pondremos en la frontera un cantor y sus amores, que con su canto podrá por los perros invasores. Dejaremos funcionando la cárcel y los auspicios para que dejen entrar a los actuales ministros. Con el precio a la cabeza y su delirio especial, que creerse con firmeza que el mundo le pertenece y que puede hacerlo todo casado con Donald Trump. No, 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 esta vez no pasará, a la vez que nunca más un goce le quitará. Y dentro de dos mil años el mundo reconocerá que estos tiempos gozadores salvaron la humanidad. Vieron de comer al pobre, educaron a los niños, su lugar a las mujeres y los viejos al poder. Pondremos los cuadros en el supermercado y los museos serán las escuelas del Estado. Y por el mundo se estudiará pintura y reclamación para que los ciudadanos escoren su habitación. Y cantando una peleta, otra con una jota, podremos tocar un tango y llorar con el violín. Dejaremos que los amantes inventen sus propias leyes para convivir mejor. Y si no pueden siquiera respetar sus propias leyes, votaremos el suministro de tanta libertad. Y nos enviaremos a la primera escolaridad para ver si esta vez podemos enseñar a hombres y mujeres a vivir un poco más. Para ver si esta vez podemos enseñar a hombres y mujeres a vivir un poco más. ¡Bien! ¡Bien! Muy bien. Muy bien. Y ahora tiene el enmascarado solitario, ¿no? Sí, 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 sí. El enmascarado solitario, sí. ¡Bien! ¡Bien! La cantidad de tiempo que se pierde por querer morir todos los días de diferente manera. Se ganaría tiempo y dinero, es decir, años de vida, si me decido a morir siempre de la misma manera. Lindo es morir de una manera personal. Una manera de morir elaborada durante doscientos años. Como durante doscientos años he muerto todos los días de la misma manera, sé ahora lo que me está pasando. ¡Bien! 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 El que pide más de lo que puede recibir generalmente se muere o por lo menos enloquece. Vendrán, seguramente, los intelectuales a decirnos que el hombre necesita algo de pan, algo de vergüenza, algo de dignidad. Pero nosotros sabemos que, si se tratara de un fuego, sería el incendio de las pasiones. No las incendiadas pasiones, sino las incendiadas pasiones quemadas por el fuego del símbolo, de la poesía. ¡Bien! 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 Si solo hablo de lo que habrá de pasar, muy poco es lo que hablo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué lindo! ¡Bien! ¡Capitalizar los sentidos! Quiere decir, poner al psicoanálisis al servicio de cualquier utilidad. ¡Bien! ¡Capitalizar los sentidos! ¡Capitalizar los sentidos! ¡Capitalizar los sentidos! Un análisis para cualquier cosa. Al servicio de cualquier utilidad. Las uniones posteriores al reinado del amor no solo protegen intereses económicos, sino que imponen una prevención de muchas enfermedades corporales y algo de locura. El entrecruzamiento absurdo de caracteres hace imposible cualquier sistematización. ¡Cápolar los sentidos! Chúpate esa... ¡Bien! Por eso soy feliz. Hola! Porque lo debo todo. Fui amado por millones de seres. ¡Qué razón más poderosa de ser tienen mis versos! Les habló El Amigo Invisible ¡Bravo! Un poco de psicoanálisis Un poco del libro Psicoanálisis del amor De Miguel Oscar Menaza En una edición Grupo Cero Del año 1994 Perversión o alquimia La palabra es la ley del grupo O un vil mecanismo defensivo Contra la precipitación ¿Cómo? 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 ¿Cómo dijiste? ¿La? ¿La palabra? La palabra es la ley del grupo O un vil mecanismo defensivo Contra la precipitación final Contra los alaridos Cambiemos el sexo y los lugares Troquemos mi poesía Por tu amor ¿Completud deseada o complejo Encanto de nuestras relaciones? Triste boa O bella y furiosa serpiente De cascabel Ataca sin piedad Un cuerpo de unión Ella tiene ciertas certezas El amor la defiende Ella será primera Oceánica Y única en un instante Tendrá todo el poder Su sexo Es el sexo del universo No habrá igual Ni habrá diferente Habrá nada Sin embargo Llegará la palabra Su centro Su centro Lo sabemos Eco de lo que es Constizo que no impone Sumisión Ni respeto Constizo Que solo insinúa En su desvarío Ser él Un cuerpo pequeño Una tiza pequeña Una pequeña mente Aterrorizada Y todo el dolor Cambio Mi cuerpo Un cuerpo Con todos sus olores Por un conjunto Armónico de letras Mi poesía Por tu amor Mi poesía Por tu amor Triste son Las palabras Que me llevan A tu cuerpo Abandonado Triste es el cuerpo Que se abandona Las palabras De la red Misión Y sin embargo Sigo tejiendo Mi propia red Tengo Mi propio encanto Y sin embargo Tiemblo Por su presencia Equívoca Arte de amar O terrorífica Investigación Acerca de mi tolerancia Suicidarse Como otros Lo han hecho Parece no ser La única manera De terminar Con el mito Sino una manera Más De encontrarse Con ella Treinta y cinco Años Son años Suficientes Para querer Hacerle Comprender A los seres Queridos Que soy un hombre Y alcanzar Estados Como masculino Y lo femenino Ya No me interesa Me importa Saber la diferencia Entre un montón De mierda Y un hombre Y cuál De las dos cosas Es mejor Mejor Y peor Bueno Y malo Necio E inteligente Porque para un hombre Debe ser así Porque sí Por ahora Por ahora Y sin embargo La potencia De mi glorioso Sexo Depende De las combinaciones Inefables Que yo no controlo Por ahora Nada Y sin embargo Mi gloriosa Poesía Donde el hombre Hacía la guerra Y el amor Y eso le bastaba Se ha transformado En esta inmunda Prosa Que preferiría No escribir Y que me siento Compulsado A escribir Bueno El libro Perversión 35 años Pobrecito ¿Por qué? Que es soberano Bueno Pero ya no está 35 años Este es un artículo Parte de un artículo Que se llama Perversión Una muerte de la palabra ¿No? Está bien Bueno ¿Y ahora? Bueno Qué bien ¿Y ahora? Tengo dos ¿Qué? ¿Qué ché ¿Cómo? ¿Cómo que ché No lo tengo No lo tengo Ah no No sé No sabe Tengo 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 Del canto Nosotros mismos También somos América Ya que hoy hemos hecho Grabación del programa De World Whitman Canto a mí mismo Pues aquí tenemos A Miguel Oscar Menaza En canto A nosotros mismos También somos América Canto Un décimo O canto final Esclavos Y sin embargo Soy un escritor Solo quiero Sus hambrientas Miradas sobre mí Solo quiero Para el último poeta De occidente Un verdadero lujo Testigos No, no, no se acabe Porque no se escucha Esclavos Y sin embargo Soy un escritor Solo quiero Sus hambrientas Miradas sobre mí Solo quiero Para el último poeta De occidente Un verdadero lujo Testigos Billones de testigos Para el canto final Y el atrevimiento Es insospechable Porque ahora Debo escribir Nuestro canto final Famosos rugidos Quiero salvajes voces Para que el poeta Pueda lo imposible Cagar en el baño Comer En el comedor Moner en una cama Y un diploma de algo No le vendría mal La impunidad Es necesaria La bestia Que descanse tranquila Que muera en paz El circo Solo necesita Su pasado Ya lo sé Señores La libertad No existe Lo dije yo mismo Pero el poeta Ama la libertad La lujuria Un beso En las sombras Y entre las sombras El arco iris Y en medio Del arco iris Picasso Tu paloma Tu blanca paloma De la paz Y tu tierna Mierdecita Sus celestiales Cagaditas Exactamente Sobre nuestros ojos Y para que me entienda Lo digo Claramente Amo la libertad Marca de muertes Tampoco por la patria De mirarnos largamente En los espejos Y del amor Y de la muerte Ya estamos podridos Sabemos que el aire El libre El sol También tienen Tienen sus víctimas Sus locos amantes Sus ampollados místicos Los dispuestos A todo por el sol La rica gente Los que debajo De las llagas Gozan Buena salud Una salud Profunda Individual A solas Las llagas Y el olor A podrido Dicen Solo una moda Simplemente Una crisis del sistema Un amor de verano Una rápida Y finita Fulguración Pero el otoño Volverá Y caerá Quien tenga que caer Lo único Perenne Nos dicen La frondosa Telaraña Las mallas Imperceptibles Oblicuas Donde el hombre Pierde sus sentidos Tienen razón Señores El poder Es vuestro Pero al poeta Nada le interesa El poeta Ama la libertad La belleza De nuestro viejo Trico americano Creciendo por doquier El pan amable De los incas Los sexos multicolores De nuestras tierras Vírgenes Y nuestros famosos Indios sin Dios Los tercos guaraníes Los que entregaron Todo mansamente Para seguir hablando De la libertad Reyes del verbo Y se arruñaron Frente a la cruz Porque bajo ese cielo Daba lo mismo Hablar del hombre O de los dioses Después Murieron todos Cristo crecía Entre las duras piedras De los Andes Señalando Señalando Sellando El increíble destino Americano Oscuros cañones Armas sofisticadas Las más feroces Radiaciones atómicas Y todo Contra el preciso Órgano De la verdad Contra nuestras propias Y amadas Cuerdas vocales Era necesario Atallarlo Estrictamente Humano Murieron todos La sangre La sangre dio sus frutos Y fue El viscoso alimento De las pequeñas criaturas Y de los campos Crecieron salvajes plantas Una tercera fuerza Incontenible Miró Una raza de fieras Sin ningún territorio Para pedir Y por eso Amantes de la libertad De la palabra Inalcanzable De la terca Y violenta creencia Que todo Cambiará El odio Fue necesario Para vivir La vida alegre Una esperanza Nos obligaron A tener pudor Nos inventaron Extravagantes ropajes Para ocultar Nuestra belleza Ella Se dice Era insoportable Una belleza humana Una ansia por vivir Una pasión irremediable O pusieron Al canto De nuestros sexos Al aire libre Las marchas Nucciales El bautismo El sórdido ruido De metralla Y sin embargo El poeta Ama la libertad Quiere volar Quiere decirlo todo Inventaron Para la libertad Del poeta Los espacios reducidos Las cárceles Un lugar Y la cultura Lo destruyeron todo Y sin embargo El poeta Ama la libertad El ronco El ronco murmullo De las palabras Hasta el paroxismo El poeta Solo quiere cantar Y América Canta en el poeta Que poema Pedimos un sitio Pedimos un sitio Para vivir Un espacio Para nuestros gritos Mansamente Pedimos el poder Somos Los desposeídos Los que fuimos Privados Despojados De nuestra historia Y de los frutos Invento De la modernidad Fuimos El nuevo mundo El manantial ardiente Y los misteriosos Y salvajes Y salvajes néctares Para que los señores Gocen Eternamente Y todavía El poeta Ama la libertad Un acuerdo Definitivo Entre nosotros Cortar los flujos Para que el enemigo Muera de lejez Canto Un décimo Canto final De Canto A nosotros mismos También somos América De Miguel Oscar Melanza Está escrito Contra un Paul Whitman Contra Paul Whitman El canto a mí misma Porque también Nosotros también Somos América Muy bien Una canción De Miguel Oscar Yo tenía Ya le digo Setenta y tres Pilulos Y ella era una joven Y mujer De solo Cincuenta y tres Un día Subiendo Subiendo las escaleras Ella me demostró Ser más joven que yo Al verla tan delicada Tan ágil y competitiva Comenté a rejuvenecer Día tras día Ella me miraba Y leí una joven 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 Que ha dejado desmayada Aprovechando el desmayo Yo me agarré a la joven Yo me agarré a mi mujer Y me agarré a mi mamá Y me agarré a mi mamá Y con mis manos Mi sexo Mi pensamiento Mi voz Mi hombre Si lo tuviera Mi mujer Mi lejanía Adeliento con caliento sobre mi cama vacía Y de rodillas me amo y me siento una mujer Y de rodillas me amo y me siento una mujer Letra de Miguel Oscar, amenaza a música de Quepardito Mi cama de coxis Mi voz de Cruz González Yo sé que ustedes son muy divertidos Pero está ocurriendo una cosa muy grave en nuestro país La justicia está al alza ¿Está qué? Al alza ¿Al alza de qué? 25 años para Zonquera y 9 años para la manada ¿Ves que está mal? Es una vergüenza Para la manada de 9 años Y a Zonquera porque está en libertad 25 Llevan un año en la cárcel y los otros están sueltos Es libertad Es condicional Lo de la manada Y los otros fueron a declarar y les dejaron a él Pero juzgan en función de la medida en que tocan los intereses del Estado Pero también solamente convocaron un referéndum Que votaran la gente No, mira, no tiene razón de ser No hubo ni reunión, ni sedición, ni la coroja Hubo una manifestación Una manifestación y un referéndum Que no se convocaron Sí, pero no perdonan No perdonan que... Que quieran independizarse Que quieran una pequeña parte de Cataluña Que no quiera España No lo toleran No lo toleran Que no toleran Que haya una parte de Cataluña Que no quiera ser español Que no quiera ser español Que quieren ser republicanos Que quieren... Bueno, no, que no quiera este tipo de gobiernos Que despisotean sus derechos Ah, porque con otros gobiernos Claro, que no se sabe si no quieren español O no quieren ser los boludos de los españoles Que aguantamos estos gobiernos de mierda Claro Que votamos un referéndum y nos lo... Porque les da la gana, nos quitan el referéndum Que fue aceptado por todos los españoles Y ahora dicen que es pecado votar de nuevo Ahora están pidiendo un referéndum Que sí, de monarquía república Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Eso también lo van a aplastar cuando sale eso? Digo, porque también es... Un país libre es el que puede opinar El que puede hablar ¿Quién es el país libre? ¿Qué país libre? ¿Quién es el país libre? ¿Dónde? Canadá Estados Unidos Anda allá, anda allá Canadá Que ve que hace un referéndum Cada dos por tres para ver si quiere hacer... ¡Referéndum! Pero eso, porque hay una cosa No, como va a ser... Yo creo que no existe ningún país libre No, no No hay etiquetas Hay prejuicios Pero libertad Pero un poco de libertad Para poder votar Por lo menos lo que dicen Que es la libertad que da la democracia Pero es que tampoco... Lo importante es que los países Tiránicos ¿Sí? Puestos así por la democracia Son más democráticos que la democracia China es más democrático que Estados Unidos No cabe duda No cabe duda Venezuela y Cuba Son más democráticos Que Francia Que Alemania Y que España Y que Argentina Ahora Bueno, y que Argentina Claro Por una vuelta que le dice a la suma Porque además le acusaban de España A Venezuela Que tenía presos políticos Y no sé qué Pero ahora en España Aquí hay presos políticos Están huidos ahí por Alemania Refugiados Gente por hacer elecciones Que no es por terrorismo Como ha habido otros Es difícil Con cuidado Es muy difícil ¿No? Vector Breg Cuando vivíamos Vivimos en tiempos sombríos Tenía razón Tenía razón A ver Al sur de Europa Dice Después Nacía la libertad Después Nacía la libertad Y me encadenaron Y así Durante cinco siglos Me tuvieron Vivo y encadenado Y me dieron algo de comer Alguna lágrima Para llorar Por todo lo perdido Comí esa nada que me daban Y lloré esas lágrimas Y me di cuenta Que mi libertad Me Solo me daban Me daban Me daban solo Un eslabón Un ruido me separaba De otro ruido Una cadena me ataba A otra cadena Y a otros hombres Como yo Oí el ruido De rotas cadenas Y nada se escuchaba Libertad 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 Y nadie se movía Y nadie se movía Paz y amor Nos dijeron Y estadió la guerra Esclavos Exiliados Mutilados Muertos Desaparecidos Así fuimos temiendo Los nombres Del dolor Y de la rabia Así Por el único camino Para sobrevivir Fuimos poetas A mí me gustaba Llegar del trabajo Ponerme en pelotas Y cantar Tango Un tango De esos Que no cantaba nadie Porque yo mismo Inventaba Por las Lardes Al llegar Casi muerto De la muro Y me moría A cantar A mí me gustaba Cantar Por las tardes Con la ventana abierta Un tango Sin par Hablaba Del hombre Cayendo Y alzándose Y la mujer La briega Y la puta También Algunas mujeres Tal vez Indiferentes Esperan Que un hombre Les dé amor Y pan No saben Las finis Que el hombre Ya ha muerto Haciendo la guerra Matando Al rival A mí me gustaba Llegar del trabajo Ponerme en pelotas Y cantando Tango Un tango De esos Que no cantaba nadie Porque yo mismo Inventa Por las tardes Al llegar Casi muerto Del laburo Y me ponía A cantar Así que ahora Te toca Muchacha Rabarera Remangarte La falda Y ponerte A trabajar Y si algún hombre Llega triste Y caminbajo Perido de guerra Lo tendrás Que cuidar A mí me gusta Llegar del trabajo Ponerme en pelotas Y cantar Y cantar Un tango Un tango De esos Que no cantaba Nadie Porque yo mismo Inventaba Por las tardes Al llegar Casi muerto Del laburo Y me ponía A cantar Bravo, muy bien ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ah, puedo leer Si... ¿Qué buscas? No... Eso Uno que... No, no, es que yo... ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es que no me acuerdo Tango, querida, tango Ah, tango, querida, tango No, pero está por aquí Tango, querida, tango Movimiento único Y desparejo Como si fuéramos Mil haciendo el amor Ah, ese lo bailamos En la película Cada vez que se cruzan Tus piernas Con las mías Éramos viento y nube Y todo pasaba Entre mi mano Y tu cintura Crepúsculo Y la violencia de tus tetas Semen amado Porque tu semen También es una lágrima Y borracha Y loca Entre tus brazos Giro Y en el girar Tus ojos me detienen Y sos mi macho Ella me lo dice Con toda la boca abierta Si querés Me mato una tarde Cualquiera por vos Envilecida y fantástica Hembra y sol Como si la vida Fuera eso Con paz final Es un poema Que el crítico Podía aguantar Tres minutos Parado De pie Es una escena preciosa Es una escena En la película Pero en el cine Se puede fingir Así que te podemos Volver a poner de pie Y hacer Estamos hablando De mi única familia Que se puede ver en internet La única familia Es verdad que Infidelidad Una película nuestra Del grupo Cero Tiene un millón Setecientos mil Ochocientos mil Desde el sitio Un millón ochocientos mil Y usted ¿Por qué se la pierde? Es eso El tonto Tiene novia Puede verla en YouTube Infidelidad Entre interrogaciones Una película De Miguel Oscar Menaza Si De Miguel Oscar Menaza Y un montón De otra gente Está menizaba Lo he conectado Porque dice Que se había ido De Facebook Pero volvió Para vernos Porque nos entraña Porque Que menizaba Se había ido De Facebook Durante No sé cuánto tiempo Desapareció Porque discutía Con todos los Matristas Si Entonces Para no ver La publicidad De Macri Que además Hay videos Que he visto Videos Sobre Argentina Que publicita Argentina Como un país Magnífico Maravilloso Para ir a comprar Materia prima Eso le pasó A 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 ha vuelto porque si no nos podía ver a nosotros que somos un aliciente además macho, ya te lo dije varias veces los gobernantes duran menos que los pueblos sigan luchando bueno, pero es duro es duro, yo sé que duro porque nos lo dicen por televisión, por la prensa constantemente pero también es un estímulo para escribir porque uno puede hacerse mal a sangre o puede expresarse también bueno, pero no es hacerse mal a sangre y poder comer y transformar la realidad y poder comer porque eso es lo más importante ¿cómo normal? esa mujer pasa hambre pasa mucha hambre te morí no sé por eso ni del hombre claro, que están ahí la gordita bajaron los salarios bueno, que no fue los precios ¿qué pasó? se cayó el país tranquilos, es el mundo pero queda otro bueno, entonces cantamos gobernados por gorilas gobernados por gorilas es que es así no hay chico ahora Sánchez está meando fredetarro cada rato todo el tiempo todo el tiempo Sánchez es un socialista en general no hace nada como si no se hubieran formado ¿dónde se han formado? yo creo que ya se han formado porque es como si no en la concha de su madre están formados no, están formados en determinados intereses económicos que no, tampoco saben nada de economía no, no, no digo economía pero tienen su pequeño porcentaje mira como trabaja para los laboratorios o sea, que dentro de unos años nos vamos a dar ponernos sí, lo de Comedero y Villarejo es el cine es el cine total es de mafia así de esas películas de mafias las conversaciones grabadas Villarejo fue grabándolo todo ya sabía que no iban a la taromán no, se protegía se protegía debe tener grabado todo sí, bueno era un buen policía pero grabó todo se fue reuniendo con todos entre todos los partidos otra que decía no, yo tampoco quiero que te hablas yo tampoco no te preocupes el otro se lo hace decir el tipo se lo hace decir claro es que es rombo es interesante y aún así no pasa nada no, porque ya dijo la verdad porque la verdad la verdad de la milanesa escaló para la milanesa dije el mundo es ese no nosotros porque nosotros creemos que nosotros somos el mundo por ejemplo me lo está diciendo estuve buscando a alguien que fuera parecido a mí y casi me pierdo me perdí me perdí y casi me pierdo ¿cuándo? ¿qué? ¿cuándo? sí casi porque nos encontraron nosotros luego que es que es un reflejo ¿eh? qué boludo sí, ustedes me encontraron a mí pancarronas están pillados no, produjiste mamá no, nosotros vivimos un mundo irreal comparado con el mundo irreal político porque ni siquiera respetan las leyes capitalistas a ver si no entiendes que no, que no, que no respetan nada pero a mí me sorprendió eso que te comenté no, si no respetan las leyes capitalistas como decía la Kirchner habría un capitalismo bondadoso claro que cuidaría de obrero para que volviera a trabajar pero cuidaría los empresas que ahora tienen que volver a trabajar y no lo cuidan bueno hay tres millones que tienen tomado parado en España y les parece poco está disminuyendo el paro dice ya en lugar de decir que hay tres millones y medio de desocupados bueno pero si no y además tenían que hacer frente ver si hacen algo pero como no tienen ningún interés en hacer nada y además qué tipo de trabajo porque hay gente que trabaja y está ahí en el orden de la pobreza o sea que Quintorra a mí no me gusta pero es culto Quintorra el de Cataluña no Torra Torra ese es interesante ese hombre es muy culto de goberua los presupuestos y con honestas condiciones nos vota el presupuesto qué lío qué lío qué lío de mundo qué lío todo eso porque claro nos enteramos que la cospedal no es una mafiosa y lo ponen en todas partes así que todo el mundo se entere que la tipa participa de esa mafia el poder judicial no se modificó es el mismo de Rajoy y la prensa es la misma de Rajoy nadie cambió al director nadie cambió a Marguenda nadie cambió al otro nadie cambió si enciende los mismos la prensa es franquista no se dan cuenta pero más que libre es franquista si, si ahora ha sido el tema más hablado ese y más amado por todos si Franco va a un lado o va a otro mira el chico que prestó la tumba de Franco lo pusieron tantas veces por televisión que generaron que un grupo de pachistas fuera a pintar la casa de pintor pero ¿sabes cuántas veces se lo pasaron a los televisión? pero hay noticias más importantes yo calculaba abajo como aparece abajo abajo aparecía cada rato eso 3, 4, 5, 6, 7 veces y otra noticia importante una vez pero si están todo el día hablando de Franco todo el día todo el día con esta historia son franquistas verdaderamente porque si no habría noticias más importantes para la ciudad ¿qué tiene un argentino en España? que hay un poema de todo Franco la parte izquierda la parte izquierda ¿así? ¿tú qué es? no, no, no hasta atrás un argentino en España un argentino en España pero se dice olvidarte de Franco hoy quiero internecerte en el bubomacho español para que puedas olvidarte de Franco y de la iglesia claro está en el último disco ¿ah, sí? sí en el Spotify hoy quiero internecerte ese libro ¿se llama así? la canción, sí y el poema el poema hoy quiere internecer pero no sé si dice ese igual dice otro mira bien y ahora para que sepas que yo y ahora para que sepas que yo las viví todas te hablaré en estos versos de los cuartos del verdadero amor que hay en el centro de tu alma pesetas con la cara de Franco bendecidas por Dios ahorrando, ahorrando quitando todo de circulación has conseguido por ahora no tener nada casi nada un dinero ahorrado contra todo deja de ser dinero una mujer atada contra su deseo deja de ser una mujer por eso que te digo sencillamente que no va bien tu vida que tu vida es un pagaré a largo plazo que no podrás pagar no ves tu vida tu mujer tus dineros se escapan de tus manos un poco más de sexo te aconsejo más de amor ya verás como tu mujer resucita de golpe ya verás como todos mis versos hablan de ti solía escribir versos y hacía ¿qué pasa tío? sí ¿qué pasa tío? aprendimos a torear en una esquina de mi barrio viejo bailando un tango triste dándole de comer a la muerte verónicas y malvas y también dejábamos pasar el amor expertos en pases y movidas nadie llegaba hasta nosotros conocí callejas y soledades una a una y aún en montones mujeres extraviadas como versos de cielos perfumados y luz bien bien abiertas mujeres del pan y las caricias ausentes del dolor mujeres de amor provenientes del centro mismo de la tierra bares y alcoholes y estar más allá de la vida misma y jugarse la vida por una mirada abierta al abismo todo eso viví en mi barrio antes de nacer al cantar así que de toro a jugar con tu madre a mí me toca quedarme aquí en España inventando el amor y no bufes como si fueras un toro herido que ya has muerto bueno 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 cuando lo publiqué ese libro es que en 1887 ¿cuánto? en 1987 87 ahí primer congreso primer congreso de poesía y psicoanálisis yo soy un español de pura cepa a ver 16 se rean decía que él era un español de pura cepa yo soy un español de pura cepa un toro muerto un torero herido unas arenas manchadas de rubores gritos de muerte casi goce puro donde todo comienza sin lágrimas un hombre muerto una mujer herida unas noches perdidas en pecados gritos de goce casi muerte pura donde todo comienza sin lágrimas llorar llorar lo que se dice llorar viene después aún después que acaba la corrida lejos de la calle después cuando el vino es solo el sabor de ayer ahí en mi propia casa delante de mis hijos cuando me encuentro con mi señora a solas inclino la cabeza hasta sus pies y besos su rabo no tengo que decir lo que me pasa no tengo que decir lo que me pasa a nadie tengo que vivir oculto en sombras del olvido no hay español que pueda soportar sin irritarse que de Argentina a Buenos Aires venga este portento voy por la calle tratando de no hablar no decir palabras que contengan algo de lluvia algo de cielo palabras que puedan hacer dudar al transeúnte ciego de mi precaria identidad conseguida a gritos cuando beso a una mujer de España en plena boca con amor le digo que se calle que no hable que se olvide del beso que nadie sepa del calor intenso que traigo en mis entrañas que a nadie le diga de mi amor de mis maneras del amor que por favor se olvide que en silencio deje volar el beso que ningún español llegue a saberlo nunca que se mate y ahora para que sepas que yo solía escribir versos y hacía solía escribir versos y hacía el amor todos los días cotejaba mi parecer universal con los grandes poetas era capaz de entregar mi vida a las pasiones humanas nunca dejé de morir con lo que moría y eso era vivir no tocaba la guitarra pero silbaba como nadie el tango estaba siempre dispuesto a pagar por todos mis pecados metía mano en el bolsillo cuando se trataba de pagar desabrochaba mi bragueta cuando una mujer era el deseo ponía mi voz para cantar los mejores cantores bebía mi vino sin decir palabra y sin llorar y cuando llegaba fin de año me hacía cruces lo que me quedaba de piel lo donaba a los niños nunca pensé que mañana hoy me faltaría el pan nunca pensé que mañana un día me podría morir acepto el reto queridos españoles acepto el reto queridos españoles ahora que ya me pago la comida y que el aire de mierda que respiro lo pago con la seguridad social ahora digo vamos a conversar yo tampoco me crié entre sedas y el vino corría mansamente y un día la sangre y un día la sangre lo enrojeció y la gente se mataba en las calles mientras mi madre me daba de mamar y vivimos de luto varios siglos y sin embargo nunca dijimos que no cuando una mano extranjera llegaba cuando un español llegaba de la muerte vamos a conversar vamos vamos a conversar vamos a conversar te digo templadas las guitarras y la voz vamos a conversar sin alcoholes que empañen nuestra mirada de hombres sin humos lisonjeros que recuerden algo de mi pasado a voz abierta como si todo fuera color de libertad los ojos ciegos para que la palabra tenga su poder dejando que dinero y amores sean del universo sin tangos sin folclore sin gaitas sin familia a ti te hablo español medio intelectual no le des más vueltas echemos este trago que la lengua me salta por lo más oscuro quiero hablar contigo de tu mujer oculta de una poesía rabiosa en tu garganta un himno de pasión mudo en tus labios cuando le dije a un amigo cuando le dije a un amigo hace diez años me voy a España madre a comerme el idioma él me miró sonriente y no me dijo nada después en una carta me contó la verdad España está muerta hace siglos franco fue solo el despertar el idioma si vive vive en ti vuelve no pierdas más el tiempo patria y mujeres te necesitan los amigos esperamos tus versos la ciudad está quieta esperando y sin embargo aquí estoy España para hacerte vivir de mis amores clavo en tu centro puñales de mi canto franco fue solo el despertar españa está muerta hace siglos si desde américa la inquisición todo español es eso el asesinato del cine hoy quiero enternecerte hoy quiero enternecerte hoy quiero enternecerte háblale bien hoy quiero enternecerte rudo macho español bailar un tango triste en tu presencia hacer como que caigo a tus pies abrazado a mi dama para que puedas olvidarte de franco y de la iglesia después me gustaría plantar una mujer en tu mirada pero no una virgen pero no una madre dolorida o muerta quiero plantar en tu mirada una hembra de amor y de deseos una pantera fuego incuestionable algo de fiera algo de luz algo triste en tus ojos algo que se deje caer en el invierno algo suave en tus manos algo que no se deje penetrar por el odio algo de goce en tu corazón algo en tu corazón contra la muerte ya ves no tengo nada para enseñarte y nada nuevo tristeza soledad goce no tienen precio en el mercado por eso te aconsejo macho español entregarte a una mujer soñar a ese los argentinos que fanfarrones viste los argentinos que fanfarrones son todos médicos inteligentes o poetas el que no hace el amor con diez mujeres canta luego con muy poco trabajo ganan una pasta se piensa que la vida la inventaron ellos se piensan que todo el dolor del mundo viene del sur que los mejores versos se desprenden sencillos de sus labios que en toda competencia para perder tendrían que ir a menos ya verán que haremos con ellos hijos insolentes tendrán que pagar todos los impuestos y la seguridad social y cada vez que hablen diremos son argentinos y haremos así hasta que reconozcan que aquí en España no han podido y si alguna perdura si alguno se salva del control ciudadano le daremos un carnet de identidad que diga nacido en Buenos Aires argentinos superestar no tienen madre o está lejos son gente sin familia nadie reclamará si desaparecen nadie los llorará un argentino hundiéndose en la indiferencia y la ceguera un pedazo de carne de las tierras del plata por el suelo no tienen hijos porque sus hijos ya son españoles nadie los necesita ya nadie reclamará por ellos archivaremos sus versos en viejos cajones de las indias y si alguno llegara a gritar haremos oídos cerdos en sus tumbas pondremos no existió nunca fue un hábito de luz que enseguida apagamos siempre estuvo en el aire nunca pisó la tierra y si alguna mujer española que son tan locas se llegara a enamorar de ese resto de vida la quemaremos la olvidaremos en silencio bravo recién llegada fue más valiente que Cristo dale ella ella es una gordita simpática ah la conocí de verdad existió si le fijó si aquí lo dice ella es una gordita simpática que veo en el café Gijón suelo encontrarla de madrugada tendida en vanos sueños española de ser y de sustancias nació en castilla y su mancha es haber amado de por demás a Dios siempre la encuentro hablando de sí misma que soy muy gorda que no tengo más arreglo que me tiro veneno en el cuerpo para morir que si te beso majo te pudro para siempre soy el solo silencio negro de la noche lo que muere en Madrid sin que nadie lo note un hilo abierto de luz que nadie quiso ver yo me dejo caer rendido en una silla a su vera y me siento gardel cantando el tango mano a mano le cojo la barbilla y le digo ah gorda gorda que bueno digo él era un hombre gordito él era un hombre gordito retacón y doliente se quejaba de todo lo que vivía sobre el mundo su madre era un poco puta y su padre algo borrachín los dos creían en Dios con fe y amaban a la Virgen él transcurrió su infancia rodeado de pureza nunca vio ni escuchó nada de sus padres amando cuando la desesperación lo llevaba hasta el límite se masturbaba con ideas abstractas alguna santa Dios aprendió aprendió muy joven a despreciar a todas las mujeres y su primer amor fue el cura de su barrio don Pepito se pasaban horas hablando del mal que lleva la mujer después ahora sigue siendo un gordito retacón y doliente pasea por los baños públicos espiando las braguetas ajenas y viejas prostitutas callejeras son todo su delicado amor los carnavales en Madrid ahora pasa febrero ahora pasa febrero y cuando pasa pasa el carnaval no digo que en Madrid el carnaval sea una cosa seria no es pamplona cuando los toros se comen a los niños ni es Sevilla cuando la virgen se desangra y muere no es Afganistán peleando por una libertad que no le servirá ni el corso que en las Malvinas organizó el ejército argentino no son los carnavales de Madrid las famosas noches de Santiago donde las brujas se reúnen a brindar haber nacido con el tiempo los carnavales de Madrid no son los carnavales de Río de Janeiro no son las comilonas de los modernos socialistas en los congresos y no son ustedes ya se imaginan como los carnavales de mi barrio que pasa macho entonces con los carnavales en Madrid con los carnavales en Madrid macho no pasa nada solo al final antes de morir entierran la sardina que barbaridad que impacto me hizo España hoy estoy casi muerto hoy estoy casi muerto no puedo escribir nada los poemas anteriores han detenido mi cantar he sentido he sufrido en esos versos lo indecible fui bandera de patria y aún bandera de soledad y exilio fumo un cigarrillo detengo en el humo detenido en el humo sin pensar en nada arrojo las volutas al espacio como si fueran círculos de muerte toco en mi recuerdo los versos de Federico García Lorca los sonetos envenenados de Quevedo y siento de verle algo a España recorro caminos desconocidos con Antonio Machado hago una fiesta con Rafael Alberti y unos colegas me monto en su caballo blanco y me hago trizas contra el mar voy a la castellana y camino de un lado para otro entre tulipanes llego a la vieja puerta de Alcalá y me hago la señal de la cruz y como último respeto doy un paso para atrás bailo este tanto bravo bravo que trajiste vino un milito para el que saluda al público este va ven tengo que ir una que también vale 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 bujía supersónica de luz bujía supersónica de luz bujía supersónica de luz este poema le gustaba mucho a carlos galanterneis espero que le siga gustando gracias carlos te amo hoy es san carlos hoy es san carlos bujía supersónica de luz y misterio fui lanzado al espacio y sin saber por qué caí en madrid al poco tiempo me dijeron de que iba y yo lo supe todo con tanta luz aquí en madrid no se va a ningún lado quise apagar los gritos que traía de américa en mi vientre y me estalló en el pecho el llanto desgarrado de los andes la violencia de un idioma luchando por su libertad y nunca más pude callar y nunca más pude vivir en paz después de los primeros golpes me fue documentando buena conducta certificado de haber nacido vivo y el dni de un muerto para salvar las apariencias me vendieron una casa a pagar en 15 años y un coche en 3 pregunté por los grandes poetas de españa y qué con mis versos dijeron nada, con los poetas nada, los exiliamos, los dejamos morir bravo aplausos y fue verdad a Serasa no le pagaron el sanatorio cuando se volvió a internar no le dieron la cama tuvo que ir al hospital y había mucha gente en el pasillo muy en el pasillo del hospital fui a reclamar fui a reclamar fui a reclamar por tantas medidas arbitrarias al director del diario El País independiente a la mañana no me contestó nunca nunca dio señales de haber leído mis versos y de vez en cuando repetía que él era un español de puras cepas al principio yo le enviaba cartas iracundas cantos rebeldes él me ignoraba y hacía aparecer en páginas centrales de su diario noticias falsas de argentinos para irritarme, para hacerme doler yo me iba acostumbrando a todo también a escribir, soñar despierto así fueron pasando los años lentamente más de diez fui publicando mis amores mis inquietos versos más de mil y besé a cuanta puta encontré por la calle y le hablé de mi mal usted no es un hombre don Miguel para andar por la calle vaya y reviéntelo métale sus versos más hermosos en el culo no se deje morir en una esquina como si fuera un tango grité contigo no he tenido fantasías contigo no he tenido ningún tipo de fantasía sexual me dijo tranquilamente como si fuera nada lo que decía cuando te sueño te veo vestido de mujer con calcetines negros bailando un tango para mí entre las ambiguas brumas de mi sexo tu gusto por los amores salvajes me fascina de lejos tus gritos de bestia encadenada y sola me duelen de lejos tus versos desesperados desgarrados dolientes me tocan de lejos tus aullidos de tigre herido y viejo me apasionan de lejos soy una gallega como dicen en tu patria que no sabe amar tengo novios marido amantes bisexuados y no me alcanza me doy con todo drogas basuras amores y no me alcanza sufro toda la noche de día por la tarde durante las comidas déjame hombre no ves que en mi mirada quieta España se pudre no vuelvas no te quedes no vueles no caigas ya nadie te amará el último del libro alguien se está pudriendo alguien se está pudriendo amor entre nosotros ella echó una bacanada de humo a la deriva y me dijo un calor terrible desprende de mí vaos del tiempo un calor del infierno muerto en mi bajo vientre son el olor de nuestros cuerpos contaminados por la niebla ella volvió a fumar como si fuera a contestarme y se cayó su cuerpo se enroscó como si fuera el humo de sus labios el incendio estaba por comenzar su boca ardía como el sol nuestro cuerpo pudriéndose por el calor y la comida apagó su cigarrillo en mis labios y me besó largamente me susurró al oído palabras de viento hojas secas caídas es el olor de nuestros cuerpos muertos en descomposición se apretaba contra mí como si fuéramos a caer juntos al vacío pero no caíamos el fuego había devorado todos nuestros sueños bueno, felicitaciones por haber sobrevivido por seguir vivo porque claro, después de todo eso bien con unos kilos bueno, la agenda de la semana que no se nos olvide a ver, a ver tenemos el martes a las 10 de la noche en Grupo Cero Televisión Los Cuentos de Norma miércoles a las 10 de la noche ¿todavía escribe Norma? sí sí está mejorando ahora, el otro día me dijo que estaba muy impresionada ¿no? ¿ah, sí? sí, sí pero por qué voy a viajar a Buenos Aires y quiere descansar un poco y se le ponemos nombre de cantano está bien tiene que preparar para que escribier dos tres cuentos que se va a caer tiene que dejarlo preparado el miércoles a las 10 ellas, conversaciones diversas la tertulia del Grupo Cero que en esta oportunidad tendremos además la invitada especial Alejandra Menaza porque vamos a hablar de la imagen en La Mujer en La Mujería y el jueves tenemos Poesía más Poesía a las 22 horas con los invitados Will Whitman poeta norteamericano y la poeta del Grupo Cero Virginia Valdoniz ¡Bravo! y el sábado tenemos una actividad en vivo y en directo la presentación del último libro de poesía de Clemence Lunis es otra luz el sábado a las 19 horas en la actividad en la actividad en la actividad del Grupo Cero en calle Princesa número 13 primera izquierda están invitados a venir y también a ver la transmisión que haremos en Facebook presentará a Amelia Lies Cuesta muy bien muy bien bien genial buena semanita entonces ¿no? un dos tres el sexo el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo el sexo humana cosa que cada tanto aflorar cada tanto y grita enloquecido de exciera y libertad y esa balanza y troca y en todo lo que toca de vidrio y fuego danza en ese compás que viene te desborda que hasta te hace volar que ningún amor podrá con esa piel desatada a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar 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 82, más de 82.